Pongan atención señores, a lo que digo primero, que ha muerto Pablo González en la curva del potero. Era un día quince de agosto, era un día muy oportuno, año de mil nuevecientos, corriendo el noventa y uno. Se vino del extranjero, a ver al ser más querido, él venía a ver a su padre, por ser el más consentido. Cuando llegó lo abrazó, muy triste empezó a llorar, le dijo ahorita regreso, no me voy a dilatar. Música Salió de doctor Arroyo y nunca lo presintió, quería llegar a su casa y no se le concedió. Música No se olviden mis amigos, lo que a mí me sucedió, uno sabe donde nace, pero donde muere no. Música Recuerden bien mis amigos, no se les vaya a olvidar, cuando pasen por la curva, siempre me han de recordar. Música Adiós mi esposa y mis hijos, los llevo en el corazón, yo ya me voy para el cielo, a darle cuenta al criador. Música Fue nacido de refugio, lo lleva en el corazón, municipio de Noriega, estado de Nuevo León. Música 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 Música